1994 es un año especial para Carlos Morales. Luego de 11 temporadas en Barcelona, deja el club y gracias a Miguel Ángel Brindisi se enrola en Independiente de Argentina, donde aportó su grano de arena para la obtención del título. Este es el equipo de Independiente cuando sale a la cancha para enfrentar a Huracán, y precisamente Carlos Luis Morales acompañó al plantel. No fue el titular, Luis Islas cuidó el pórtico, sin embargo Morales actuó en algunos potejos y fue figura singular en la obtención de buenos resultados. Brindisi Morales, una dupleta que aún recuerda la hinchada del Barcelona. Este título con los diablos rojos así lo recuerda en el mismo Argentina Carlos Luis Morales. Como es el Barcelona Sporting Club, quedarme en la calle y venir a una institución tan grande como es Independiente y salir campeón. Pienso que eso me llena de mucho orgullo y más que todo haber puesto mi granito de arena con cuatro partidos, haber jugado tres partidos amistosos y seguir invicto en cada uno de los partidos, que es lo que me dijo Miguel. Todos los hinchas están muy contentos conmigo también. Y más que todo el presidente, el señor Rondona, está muy satisfecho con el rendimiento mío. Pero esa satisfacción ha quedado a un lado, ya que Independiente en estos momentos no vive grandes momentos de gloria, como en esta acción cuando marca el primer gol ante Huracán. Brindisi ha dejado el club. Carlos Luis Morales anunció su venida al Barcelona. Sin embargo, aquella aún no se puede cristalizar. El jugador ecuatoriano no pasa buenos momentos en Buenos Aires y en esta plantilla del Independiente de Avellaneda, que incluso fue eliminada de la Copa Libertadores de América. Sin embargo, está el recuerdo de un Morales que fue campeón en el fútbol argentino. La trascendencia de Independiente en el ambiente internacional es realmente excepcional. Es el cuadro que más veces ha ganado la Copa Libertadores de América. Un total de seis. Para llegar a esta fila indiscutiblemente hay que ser un gran. Carlos Luis Morales tiene ese orgullo. Su campaña en Barcelona en 1990, cuando fue el pilar para la clasificación a la final de la Copa Libertadores, indiscutiblemente fue el background que necesitaba nuestro compatriota para llegar al mismo fútbol argentino. Aquí los momentos de satisfacción de Morales, celebrando con sus compañeros la obtención de este título. Morales campeón con todos los honores, aunque jugó pocos partidos. Pero si Morales había logrado este sueño dorado, algo le estaba faltando al gran Alex Darío Aguinaldo. Caminar tras las huellas...